Este miércoles No estoy entendiendo como creo que está pasando aquí Lleva tres días trabajando aquí, se trae a la mujer Maestros en el ruido y en la vida Corta las dos orejas El maestro Padilla Juan José Padilla Es un ejemplo de superación Y María de la Colina Son gente maravillosa Este miércoles por la noche en Canal Sur